Y que no se apague este corazón Que arde por ti Que una ofrenda pueda ser Solo para ti Que no se apague este corazón Que arde por ti Que una ofrenda pueda ser Solo para ti Pues solo con mirarte Dios Mi corazón late aún más fuerte Y solo con oír tu voz Todo dentro de mí se estremece Se estremece Diciendo que Te amo No queda más que decir Más que decir Que te adoro Te adoro Rindo mi vida ante ti Mi vida ante ti Jesús Oh 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 Y que no se apague este corazón Que arde por ti Que una ofrenda pueda ser Solo para ti Solo para ti Solo con mirarte Dios Mi corazón late Mi corazón late aún más fuerte Más fuerte Y solo con oír tu voz Y solo con oír tu voz Todo dentro de mí Se estremece Se estremece Se estremece Se estremece Diciendo que Te amo Te amo Te amo Y no queda más que decir Más que decir Que Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Rindo mi vida ante ti Mi vida ante ti Mi vida ante ti Te amo Te amo Te amo No queda más que decir Más que decir Que Te adoro Te adoro Te adoro Rindo mi vida ante ti Mi vida ante ti Jesús Oh, oh, oh Tuyo es mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Que dice te amo Yo te amo Y no queda más que decir Más que decirte Te adoro Te adoro Y rindo mi vida ante ti Mi vida ante ti Jesús Oh amado Jesús